¡Suscríbete al canal! Estamos muy agradecidos por esta magnífica obra, señor ministro. Este puente es un sueño de hace 60 años. Muchísimas gracias. Hoy se inaugura el puente, que es el símbolo de la unidad y el desarrollo entre dos regiones importantes para el país, como es Apurímac y Cusco. Esta obra del puente Kutuctay ha sido un gran sueño de hace 50, 60 años. Por eso, bienvenido a las inversiones. Bienvenido al desarrollo. Bienvenido al trabajo y el progreso para nuestro pueblo. Para poder tener planes, primero hay que soñar. Y este puente estuvo soñando 60 años. Y gracias a Dios, a este trabajo conjunto entre las Bambas y nosotros, el Ministerio de Transportes, y también las autoridades locales y regionales, este puente ya no es un sueño, es una realidad, que tiene 180 metros de largo, que representa una importante obra de ingeniería, coordinada en el marco de lo que se conoce como obra por impuestos, entre la minera, las Bambas y por vías descentralizadas que pertenecen al Ministerio de Transporte. Estimados hermanos, a través de la infraestructura, de obras como esta, no solamente nos unimos, sino también nos permite que nuestros productos puedan salir más rápido al mercado. Bueno, realmente el puente Kuntuktay significa desarrollo, progreso para toda Cotabamba y también para la región Apurímac, donde también nuestra operación minera está ahí. Entonces, con toda la fuerza, con el gobierno, con el local, la autoridad local, con nosotros, hemos podido realizar este sueño para los pueblos de dos regiones más importantes, Cusco y Apurímac, de todo el país. Ahora viene una cadena de más proyectos para construir, por ejemplo, instituciones educativas, esperamos con todo esto que pueda ayudar mucho al crecimiento de educación de la zona. Y obviamente la Bambas, en general, más progresos para todo el país.